¡Suscríbete! 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 ¡Está rico, sí! ¡Muy rica la arepa! No pasa absolutamente nada. Elijo a quien le gusta, lo imito un ratito. Elijo al chanchito, elijo a la oveja, elijo a la vaca, el caballo, elijo al patito, elijo al chanchito. Elijo al chanchito, elijo a la vaca, elijo a la vaca. Elijo al chanchito, elijo al chanchito, elijo al chanchito, elijo a la vaca. Elijo al chanchito, elijo a la vaca. Es que ya se empezaba a bajar de una Vamos, vamos, vamos Baje, eso, baje, hija Amalia, eso, eso Eso, ya Ay, mira, otra niña Diana, bájese, bájese Diana, bájese ¡Eso, mami! ¡Qué grosera que no come nada, Gocero! ¡Ah! Ya le conté al papá que usted no está comiendo nada. ¡Ah! Mire, el papá se va a poner triste. ¡Huevito, mire! ¡Huevito, huevito, huevito, huevito! ¡Huevito, mire! ¡Ah! Ahí sí se hace como el patito feo. Cuéntenle al papá. ¡Ay! Estabas llorando y te pongo la cámara y te pones a reír. ¿Ah? Cuéntenle al papá por qué estaba llorando. ¿Ah? ¿Tiene huevito? ¡Huevito! ¿Por qué está llorando como el patito feo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Ni galletita, ni nada, todo cero uno. Mimitos, mimiticos. ¿Por qué? No sé siquiera que la agua. ¿Por qué? Quiere más Quiere limón, quiere Quiere limón Quiere limón ¡Sus Mariana! ¡Oh, no es loco! ¡Bijol! ¡Malia! ¡Malia! ¡Amalia! 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 ¡Amalia, me das la carne! ¡Dame carnita, hija! ¡Hija! ¡Amalia, deme la carnita! ¡Deme carnita! ¡Deme carnita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.